Cientos de personas se congregaron para expresar su dolor ante la sede del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos, Únase, en San Lorenzo, ciudad vecina de Asunción, tras la muerte del candidato presidencial Linoviedo, fallecido al estriarse su helicóptero. Mientras las sedes seguían llegando por decenas coronas de flores con mensajes de pésame de particulares e instituciones, se continúa en espera de que el equipo forense identifique sus restos para poder velarlo y enterrarlo. Solo su hija, Fabiola, que regresó con urgencia desde Alemania al conocer la muerte de su padre, apareció públicamente para acudir a la morgue judicial a entregar fotografías que ayuden en el proceso de identificación. Luego que el presidente Federico Franco decretara tres días de duelo, el gobierno no mantuvo su habitual reunión de los lunes, tras cancelarse todas las actividades oficiales y los familiares y compañeros de partido de Oviedo mantuvieron una jornada de recogimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!